Estamos transitando hacia procesos para nosotros desconocidos que están por fuera de los marcos conceptuales. Y entonces, claro, las soluciones son otras. Las realidades que empezás a vivir son otras. Y las soluciones que tenés que dar son otras. El primer ejemplo de esto fue muy clarito Chile. Porque todos empezamos a decir, pero ¿qué conduce esto? Y nosotros los peronistas que estamos acostumbrados a decir, mira, no discuta la conducción, conduce el que conduce, no me jodas. A mí qué me vienen con estas tonterías, si conduce este, conduce aquel, que son todas pavadas. Conduce el que conduce, ¿quién conduce el que tiene conducido? Por lo tanto, la conducción no es un hecho del que conduce, es un hecho de los conducidos. Que es el que delega representatividad en el que conduce. Yo cuando viene ahí dice, conduce este o este. ¿Por qué no sean imbéciles, eso no es una discusión? Conduce el que conduce. El que dice, vamos para allá. Y vamos para allá, conduce. Y dice, vamos para allá y no va a nadie. O sea, ahora, ahora, ese tema, ese tema en Chile empezó a estar presente. ¿Quién conduce lo que está pasando en Chile? A quién se le ocurre destruir una iglesia y lastimar, no importa a qué cantidad de gente, no importa. No sé cuántos católicos hay en Chile, parecería ser que muchos, pero a quién se le ocurre prender fuego una iglesia. O a quién se le ocurre prender fuego una universidad. Esto es un delirio. Bueno, muy bien. ¿Por qué pasan esas cosas? Y cuando hay anomia, es lo mínimo que pasa. Cuando hay desorden y no hay nadie que ordene, es lo mínimo que pasa. Lo que pasa es que lo que pasa a posteriori del desorden es el... ¿Qué viene después del desorden? El caos. No. El caos total. Y si nosotros cerramos ahora el diagnóstico, y por lo tanto las soluciones que vamos a ofrecer no son las adecuadas, no sea cuestión que dentro de un año nos estemos arrepintiendo por haber hecho mal las cosas hoy, por no haber reflexionado lo suficiente. Por ejemplo, cuando se nos acusó, a quién, a mí, a vos y a todo nuestro grupo, que pedíamos un gobierno de transición, de que éramos golpistas, y que la lógica de la política indicaba, y del sentido común, y de lo políticamente correcto, y todas esas pavadas, de que Macri tenía que terminar su mandato, porque qué sé yo, qué sé cuánto, y qué sé no, a medida que nos acercamos al día de diciembre, de lo único que se habla, es de que no van a saber cómo hacer lo que hizo Dovalde. Porque sin hacer lo que hizo Dovalde, es imposible ser Kirchner. Y no me lo vengas a explicar, porque yo estuve ahí. Sé las decisiones que se tomó, y si no le van a hacer una entrevista a Julio De Vido, que tiene tanta memoria como nosotros, y sabe todo, y estuvo ahí todos los días de Dios, tomando todas las decisiones que había que tomar, cuando heredó a Dovalde. ¿Acá falta un Dovalde, vos decís? Faltó, ya está, ya está Dovalde. Ahora ya se sabe quién es Dovalde. ¿Quién? ¿Y quién va a ser? No hay otra alternativa. Alberto. Y claro, no hay otra alternativa. Si no trabaja de Dovalde, no puede ser Kirchner. Pero esto se sabía cuando, en abril. Por eso planteamos un gobierno de transición. Ahora, vos decís, no, mirá, pero no... Y no tiene alternativa. Si no hay equilibrios macroeconómicos, no podés hacer... Esta radio, encantadora, por cierto. Gracias. La última vez que vine no estaba tan bien, así que lo felicito. La fuimos linda. Pero ¿sabés por qué podemos hacer este programa? ¿Por qué? Porque los baños funcionan. Porque si los baños no funcionaran, en este momento habría un olor acá, que todo está media luna, todo esto, es imposible. ¿Cómo que está bola media luna? Este es el trabajo del intendente del club. Que nadie valora. Nadie es el intendente y el intendente. El trabajo del intendente no es vivado, nadie dice nada. Vos largás tres meses a correr en la cancha y ves la pelota a Messi y el resto de los jugadores. No te preocupás si el patito está prolijo. Ahora, si la cancha está toda poseada, vos largás a cuatro meses y se te quiebran dos minutos y se terminó todo. Ese trabajo que no se ve es el quiso dual de. Que se llama en economía los equilibrios macroeconómicos. Tema fiscal y tema externo. Y la Argentina está en un lugar donde nunca estuvo. Porque tiene los desequilibrios macroeconómicos en términos fiscales y en términos sectores externos como nunca estuvo al mismo tiempo. Vos decís siempre que esto es la crisis del 89 de Alfoncín. ¿Se está sacando ropa para pelear? Se caloro. Se caloro. ¿Guante o casco o guante, Guillermo? Casco o guante, vamos. Queremos los guantes, Guillermo. Claro. Esa es la historia, ¿no? Eso de elegir los cascos era... Había que elegir los guantes. Casco o guante. ¿Te dicen en la calle casco o guante cada tanto? Cada tanto me dicen, sí, sí. Cada tanto me dicen, se ríen. Y lo que más me dicen es, che, pensé que eras más grandote. Sí, grandote. Sí, grandote cualquiera. Es decir, tenés el tamaño del flaco y el cuerpo tuyo. Cualquiera. Si vos pesás 72, 73, 74, eso es otra cosa. Vos siempre dijiste que acá hay dos crisis juntas. La del 89 y la del 2001. Claro. ¿Seguís sosteniendo lo mismo? Sí, claro, claro, claro. ¿Podés explicarlo como para que lo entendamos todos? Sí, claro. Mirá. Va, intentaré. Mire, en términos fiscales, el problema, lo que indica la gravedad del problema es el déficit. Pero mientras vos tengas déficit, significa que alguien te lo financió, voluntario o involuntariamente. O sea, vos gastaste más de lo que regaudaste, en todo concepto, pero si pudiste gastar, es que alguien te permitió ese gasto. O el proveedor te entregó la media luna y no las pagás. Entonces, él te la financia involuntariamente. Claro. Total, vos te la comiste la media luna. Y él tiene la... Y claro. O sea... O alguien te dé un bono. O vos, que sos el imperio, en la Argentina al menos, generás plata, imprimís. Cada una de esas situaciones de financiamiento trae sus consecuencias. Claro, llegó un momento con Alfonsín, que tenía un déficit fiscal, donde ya nadie lo financiaba voluntariamente. No le entregaba mercadería. Ya no podían financiarse voluntariamente. Lo otro día involuntariamente. Voluntariamente. Ya nadie le compraba bonos. Y la única que le quedaba era emitir plata. Bueno, todos sabemos cómo terminó eso. O no haces el gasto. Ahora, el gasto no son las media luna. El gasto, en este caso, serían los sueldos, la electricidad, para un poquito. ¿Cuánto tiempo? Entonces, vos ordenabas imprimir. Y llegaste a donde llegaste y se tuvo que ir. Claro, es imposible administrar la Argentina con 12, 13, 14 puntos de déficit fiscal. Hoy no se sabe en cuánto está el déficit fiscal, porque ¿quién le va a estar pagando impuestos a Macri? En este momento, ¿qué empresario le está pagando impuestos a Macri? Por eso es un error que nosotros estemos transitando hasta el 10 de diciembre. Alguien tendría que decir, miren, señores, los impuestos que ustedes no están pagando ahora. No es a Macri que no se lo pagan, ¿eh? Es a Alberto que no se lo pagan. Porque la plata que vos estás recaudando hoy, no la va a gastar Macri, ¿eh? La que vos necesitas para ser tu gato cuando estás asumiendo. ¿Se entiende? Entonces, ustedes son todos jóvenes acá, pero después del 24 de marzo del 76 apareció un señor serio, sucumpector. Todavía sigue siendo serio, sucumpector. ¿Margí de Dios? No, de Pablo, de Pablo. Ah, Juan. Y entonces dijo, en Canal 11, en ese momento tenía un micro, televisión blanco y negro, ¿te imaginas? Sí, sí. Y dijo, bueno, dice, lo primero que va a resolver el general Videla, viste cómo habla él, es el tema fiscal. Porque una cosa es no pagarle impuestos a Isabelita. Pobre Isabelita, ¿quién le iba a pagar impuestos a Isabelita? Usted imagínense, a esa señora, ¿quién le iba a pagar impuestos? En cambio, ¿quién no le va a pagar impuestos al general Videla? Bueno, después pasó lo que pasó. Ahora, eso que él explicó en el 76, vuelve a pasar ahora. ¿Quién le va a pagar impuestos a Macri? Más. ¿Qué está haciendo Macri en este momento? Y lo está cobrando. Si total, es como la indexación de los jubilados. Le da solamente inflación, porque es lo que dice la ley, pero si pudiera multiplicar las jubilaciones por tres, lo hace. Si total, paga Alberto. ¿Está bien? Que le dicen ya tío Alberto, paga el tío Alberto. Entonces, el tipo, en este momento, ese cuchori, que se yo como se llama, cada tipo que dice, no puedo pagar, bueno, tome una propuesta de pago de 100 meses, 200 meses, 400, bueno, no importa, veremos. Si total, ya está. Por eso, no es tan fácil generar opiniones políticas y tomar decisiones si no hay una clara comprensión de lo que está pasando en la base material de la nación. Y la base material de la nación es lo que pasa en sus empresas y sus trabajadores. Y cómo se están organizando para generar bienes y servicios. Y este es el problema que tenemos. Nosotros generamos una apuesta política diciendo en abril, mire, yo no quiero que el presidente electo llegue con este tremendo déficit fiscal, que no es el único, porque te acabo de contar lo de Alfonsín, ahora falta lo del sector externo. Vos tenés que la economía tiene que generar tantos dólares para al menos estar pata a pata con lo que gasta. Pregunta, ¿de dónde salen los dólares? Muy bien. Hay dos formas, ¿no? O la dos más clásica es el endeudamiento, el frente externo, eso está absolutamente obturado, obturado, la Argentina está en default, o sea, a tasas prohibitivas, y la otra posibilidad es la apropiación de la renta agropecuaria. ¿Hay alguna más? Ahí son dos temas. Eso sería para el Estado. Bien. Pero acá pasa algo notable. La Argentina no es solo el Estado. La Argentina es lo público y lo privado. Por ejemplo, el radio no es público. Sí. ¿Está bien? Canal 7 es público, pero esta vez privada. Después la forma que se den, de organización, de importe, pero es privada. Los que generan dólares en la Argentina es el sector privado. No genera dólares el Estado, salvo por endeudamiento, que ya está cerrado. Por lo tanto, la deuda, la deuda es pública, pero los que generan los dólares para pagar la deuda son los privados. ¿Y entonces? Y entonces tenés que generar un mecanismo que te permita apropiarte de parte de esos dólares para honrar tu compromiso. ¿El mecanismo, las retenciones, es el más clásico de todos? Pero ahí lo haces en pesos. Las retenciones son en pesos. Están en numerales en dólares, pero a vos el exportador no te paga dólares. A vos el exportador te paga pesos. ¿Entonces que la Junta no se da de grado? No, 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 son retenciones... No, no, porque por eso empecé por lo fiscal. La Argentina como Argentina, la Argentina como Argentina, tiene que tener equilibrio externo. Para tener equilibrio externo, tiene que tener superávit comercial, vender más de lo que compra en bienes. porque en turismo estamos complicados y siempre gastamos más afuera de los que nos vienen incluso ahora con el dólar de 60 y pico incluso ahora y te digo más Royalty, Seguro, Flete esos son todos dólares que se van más los 100 dólares que por mes te mandan los bolivianos, paraguayos, venezolanos colombianos, que es una cantidad de plata más los intereses de la deuda, o sea que la balanza comercial que generan los privados superhabitaria te tiene que generar el colchón de dólar en la Argentina para que el sector público los pueda comprar y pagar la deuda o sea que el sector público le tienen que sobrar pesos antes de pagar los intereses de la deuda para ir y comprar los dólares en el banco central o en el mercado que le tienen que sobrar al sector privado que son los que lo generan esto fue lo que generó Dualde esta maravilla que nadie ve que a nadie le importa esto de que el pastito esté todo parejo y Messi y Maradona salgan a correr y vos te deleites es lo que generó Dualde y ahora el pasto está alto está poseado está alto hay zapos por todos lados no sabés si es una pelota ah muchacho o una pelota porque estamos en una super crisis no estamos en una crisis cuando los dos fenómenos este fenómeno que te estoy contando del sector externo fue lo que pasó con De la Rúa y se tuvo que ir y se tuvo que ir pero el déficit era menor que ahora y se tuvo que ir o sea dos presidentes se tuvieron que ir antes de tiempo por cada una de las crisis que ahora juntas son una super crisis ahora ahí terminaba nuestro análisis no, nosotros decíamos estamos obligados a evitar la hiper crisis ¿y qué es la hiper crisis? la hiper crisis es la anomia entonces volvemos a Bolivia volvemos a Bolivia porque si el proceso es que alguien se me quiere quedar con algún recurso natural algún hecho está todo perfecto ya sé cómo es eso lo vivimos los últimos 120, 130, 100, 200 años en Hispanoamérica ahora si el proceso es de una potencia endógena que me trae como añadirura la disolución de las naciones esto es algo inconcebible y en esto te meto Brasil no es que dejo afuera Brasil en este tema no es que te dejo afuera Brasil el conflicto de Venezuela ¿es de Bolsonaro o de Trump? es de Trump ¿Bolsonaro necesita un conflicto? no no lo necesita lo necesita ¿y qué te parece? la historia enseña que vos ordenás tu situación interna generando un hecho externo esto lo hemos estudiado en todos los análisis que hemos hecho ¿eh? todos todos generás un conflicto afuera y ordenás adentro más es la explicación elemental de la guerra de Malvinas ¿está bien? salió el tiro por la culana bueno está bien después la dinámica es otra cosa yo te digo si vos cohesionás interno generando un externo ¿sí o no? ¿sí? sí insisto como dice el profesor eso puede tener resultados dispares si vos fueras Bolsonaro ¿estarías dispuesto a generar un conflicto externo? vos decís que está provocando un conflicto con la Argentina no lo sé vemos vemos yo esa es una hipótesis que en la mesa de arena vos lo tenés que analizar si no lo analizás entonces sos un infante pero no un infante de lo de verdad un infante de un infante de esos que estaban bien son adolescentes de jardín de infantes claro bien ¿y qué habla Guillermo Moreno? ¿qué expectativas tenés con el gobierno de Alberto Fernández en materia económica con los nombres que están dando vuelta ¿no? de la escala de grise que va de Martín Redrado a Matías Culfas Cecilia Todesca Emanuel Álvarez Agis digamos más allá de las personas de las ideas que despliegan esas personas porque pareciera ser que el derrotero económico va a ir en ese sentido digamos no sale de estos nombres el que suena Matías Culfa ¿no? el que suena más fuerte no hay nadie en el movimiento nacional justicialista que no desee que Alberto le vaya no bien muy bien por lo tanto si le va muy bien que es lo que todos deseamos resolvimos el tema de la conducción ya sabemos quién conduce Alberto Fernández el tío Alberto bien conduce porque conduce el que conduce con lo que dijimos antes sí no conduce ni otro ni otra ni nada por el estilo conduce el que conduce bien por lo tanto si le va bien y todos lo deseamos tenemos Alberto para ocho años y yo ya después de ocho años de Alberto voy a tener 72 no sé cuánto qué sé yo y ya viene en otras camadas por eso todos deseamos que le vaya muy bien y la primera que debe estar deseando que le vaya muy bien es Cristina para que esté resuelto quién conduce si Alberto le va bien conduce Alberto por ocho años que es lo que dijo Mansur yo dije es raro lo mismo digo para la provincia de Buenos Aires que por primera vez tengamos presidente y gobernador que no va a conducir el movimiento nacional justicialista y Mansur me contestó están haciendo el jefe del peronismo y yo hice silencio y dije verdad está sometido a la prueba de acidez del éxito del gobierno si le va bien y todos deseamos que le vaya bien el movimiento nacional justicialista vuelve a tener un jefe por los próximos ocho años y eso no hay discusión ahora eso si le va bien entonces acá empieza el debate no sobre la voluntad la voluntad está fuera de discusión a todo el mundo desde Rolo al Flaco quieren que le vaya bien Rolo ¿eh? que dije todos quieren que le vaya bien ahora tiene que empezar como Dualde si quiere ese esquina porque vos no podés ¿puedo poner un asterisco ahí? sí antes que Dualde estuvo ya la semana como Alberto yo levanto a los dos acá acá falta todo el mundo habla de Dualde para que se entienda no la quise hacer larga no no yo rescato todo yo le dije a Adolfo en el consejo nacional del partido judicialista yo soy consejero le dije a Adolfo quiero un aplauso cerrado para el compañero que voy a reivindicar en el mejor y si no fue el mejor fue uno de los mejores gobiernos que dimos los periodistas breve de una semana pero extraordinario porque hizo lo que tenía ¿qué fue lo extraordinario de Adolfo? es que le explicó como tiene que hacer alguien que conduce y solamente lo puede hacer un peronista al pueblo que la convertiría en una más inició el proceso de que vos tomaras conciencia que eso de uno no es una estupidez esa semana fue clave y después vino un año y medio extraordinario de Dualde donde te generó los equilibrios macroeconómicos y donde casualmente todos los progres que hoy están enloquecidos con Alberto estaban enojados con Dualde y votaron a Carrío porque esto es lo extraordinario que pasó Carrío en ese momento era progre y recibió todos los votos de los progres que hoy están fascinados con Alberto y a mí me parece muy bien pero la película hay que contarla completa sin el Adolfo y sin el Dualde no había Kirchner y vos pensás que acá no hay ninguno que quiera ser Adolfo y ninguno que quiera ser no, no ya sabemos quién va a ser ¿cómo no hay ninguno? dos veces Alberto el tío Alberto pero escucháme para, para, para vamos a detener un poquitito ahí pero no es su voluntad va a ser no está sometido a su voluntad va a ser ¿me dejas detener un punto ahí? porque uno piensa en Adolfo Rodríguez busquemos el audio Adolfo Rodríguez por favor el Adolfo Rodríguez pensamos en en la asamblea legislativa declara de que no se va a pagar más la deuda externa no, no, no es cierto declara eso no, no ponerlo completo escuchamos escuchamos atentamente bueno ahora lo vamos a buscar bien, lo están buscando ah, bueno no, no dice eso si querés te adelanto lo que dijo sí, sí adelanta dijo no vamos a pagar porque no podemos pagar la deuda externa de tenedores privados a los organismos multilaterales de Cristo lo dijo rápido a los organismos multilaterales de Cristo eso significa Fondo Monetario Banco Mundial BID, etc se le sigue pagando religiosamente bien bueno a los primeros no es lo mismo y después vino pará después vino Reme Lenico la salida de la convertibilidad porque así como habla bien hay que reivindicar a Reme eso no pero yo digo los duales pero en realidad los que agarraron pico y pala fueron primero Remes y después fue Lavagna después Lavagna pero bueno si empezamos con eso por eso uno politicamente generaliza está bien pero la salida de la convertibilidad que era un peso un dólar terminó con el dólar a cuatro así una en tipo de cambio real creo que el dólar debería estar ahora 110, 120 pesos el cálculo lo debes tener vos no más más querés hacer a ese esquema sí a ver la salida de la convertibilidad enero 2002 el dólar a cuánto hoy no debe hoy no debe estar a dos no debe llegar a dos y tuvo que llegar a cuatro o sea y hoy está ochenta pero no dije eso porque no estoy diciendo eso porque en el medio vino Trapp y Trapp hace lo que hizo Moreno administración de comercio Dualde no podía Trapp te invita a vos es un chiste pero yo creo que es algo pero viste me causa gracia te invita un poco Trapp me causa gracia si yo no tenía twitter no tenía twitter y hoy ahí tampoco lo tengo pero es muy divertido yo tenía teléfono y el tipo tiene un twitter y tiene 14 portaaviones 12 que se yo tiene una cosa extraordinaria viste vos solamente tenías pero en las políticas y no hay duda administración de comercio entonces la administración de comercio que lo inventó Argentina lo inventó el peronismo lo inventó tu humilde servidor y Cristina estábamos tres estaba Vudú Cristina y yo y entonces le dice a Vudú ¿en una reunión? si, si, si ya había ganado ya había ganado ya había ganado ya había ganado la reelección ya estaba ¿con dónde fue la reunión? en Olivo los tres los tres los tres Vudú era electo vicepresidente pero era ministro de economía en ese momento o sea ella ya había ganado pero no había resumido ¿está bien? no bien entonces ministro ¿qué hacemos? ¿cómo seguimos? y ella el Vudú dice el loco tiene una solución el loco soy yo entonces ella me mira y yo le cuento porque el loco es Vudú y De Vido me decía son los dos únicos en mi vida después me han puesto todo tipo de pito pero esto era y Cristina sabía dónde mirar sí y la parte la mostré éramos tres entonces le cuento el loco tiene una solución entonces le cuento la la solución y Cristina cuando se ponía abría más los ojos ¿viste? cada vez se ponía se abrían los ojos así 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 cada vez ya le ocupaban toda la cara y entonces lo mira Vudú como para decirle Vudú y Vudú levanta la pita como hace Vudú cuando dice es así ¿viste? ¿viste? cada vez que Vudú llegaba tarde a la casa que la esposa le decía y él hacía con las manitos levantaba las manitos así que decía bueno Vudú hace lo mismo dice bueno Cristina y entonces me vuelve a mirar a mí y me dice proceda y yo le digo ¿está fue la palabra? proceda proceda y me dice Moreno si en un gobierno peronista tengo que optar en que trabaje uno de los míos trabaje uno de afuera siempre voy a elegir que trabaje uno de los míos en un gobierno peronista no se pierde un puesto de trabajo nos levantamos nos leímos la mano y nos fuimos y ahí empezó la administración de Comercio ¿las famosas Dejai? las famosas Dejai ¿vuelven las Dejai? no, no lo sé todo eso hay que preguntárselo Alberto al tío Alberto todo eso es tío Alberto jugatela no, no es que ¿sabés qué pasa? eso es después ¿cómo después? y claro porque primero tiene que resolver lo fiscal y lo externo ahora esto no es que las decisiones que van a tomar son de paso vamos solucionando el tema externo y el tema fiscal por ejemplo cuando Kirchner cerró las exportaciones de carne ¿vos te acuerdas que Felicia estaba recorriendo esa feria agropecuaria que hace Clarín de la Nación? ¿quién sabe esto? Felicia Michelli estaba a la mañana recorriendo viene un periodista declarado y dice ministro bueno cerramos las exportaciones no exagere no diga esas cosas Felicia se reía no, no, no está grabado y entonces eso fue a media mañana a la tarde la llama a Kine y le dice firme la resolución que cerramos las exportaciones y ella va y cierra porque Kirchner tenía que resolver si comía la carne mi gente o comía la carne en los pueblos extranjeros entonces tomó la decisión política muy sabia que es si yo sobreabundo el mercado de carne me baja el precio si cierro las exportaciones sobreabundo el mercado de carne en el 20% 25% que exporto ¿estamos de acuerdo? bien o sea que la decisión era obvia ahora era obvia si el tema es quien come carne ahora si yo te pongo el vector che ojo que necesito los dólares Kirchner no necesitaba los dólares ya lo había generado cuando Kirchner toma la decisión de cerrar las exportaciones de carne el vector del sector externo como demandante de dólares porque estábamos recontra complicados no estaba arriba de la mesa estaba si comías carne o no comías carne había que sostener los dólares claro iba al revés entonces eso había generado entonces tu grado de libertad era fenomenal ahora cuando Alberto tenga que tomar esa decisión y diga no yo quiero que la gente vuelva a comer un asado por semana o cada 15 días ahora esas vacas se las están comiendo los chinos que no teníamos ese problema en el 2006 porque la carne que se exportaba era novillo pesado y era otra complejidad de cómo se traslada no viene a cuento hoy los chinos se te están comiendo hasta los ojos de la vaca la vaca conserva que la vaca con la que se hacen las salchichas hoy tiene un precio increíble por eso la gente no puede comer asado porque ese mismo animal o se lo comen los chinos o te lo comen vos el fin de semana no se lo comen los chinos si querés comértelo vos tenés que pagarlo al precio de los chinos ahora es muy fácil vos decís bueno entonces cuotificamos la exportación no un momentito viene el otro de Hacienda y te dice para 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 la mano que yo necesito los dólares y esos 2.000 millones de dólares de los chinos en importaciones de carne que te hacen hoy es el agua del desierto entonces el tío Alberto no tiene la posibilidad de ser Kirchner porque tiene el problema entonces primero primero lo primero primero solucionamos lo fiscal solucionamos lo externo y después somos Kirchner ahora si querés ser Kirchner mientras solucionás lo fiscal y solucionás lo externo encantador por eso todos queremos que le vaya muy bien y que se transforme en el gran conductor del peronismo ya tenemos conducción si él es exitoso hay 100% de peronistas que van a decir hay 100% de conducción hoy hay un sector que es importantísimo que dice la conducción es este hay otro sector que dice la conducción es este hay otro sector que dice bueno si el tío es exitoso ya está claro todos los peronistas detrás de Alberto ahora para que el tío sea exitoso tiene que ser como Dualde y mejor porque se tiene que quedar no se tiene que ir al año y medio tiene que ser como Kirchner y mejor porque tiene que ser reelecto y viene de mucho más abajo de donde arrancó Kirchner porque el mundo está mucho más complicado por lo que empezamos a hablar de Bolivia Brasil Chile y Argentina y después tiene que ser mejor que Cristina porque a Cristina le ha sucedido un gobierno oligarca y se supone que si el tío es exitoso después de 8 años lo tiene que suceder otro peronista por lo tanto todos queremos que a Alberto le vaya bien todos queremos que Alberto sea el jefe del peronismo y todos deseamos que sea como Dualde y mejor que Dualde que sea como Kirchner y mejor que Kirchner que sea como Cristina es mejor que Cristina ahora si es posible me lo cuentan ustedes después de la tanda te va a subir te va a subir la presión Guillermo te apasionas no, vos estás hecho con alegría no, no con mucha con alegría no, viste como se rieron todos Guillermo vos sos del peronismo de la ciudad de Buenos Aires ¿no? era era ¿te sos más peronista? no, no soy más de la ciudad de Buenos Aires ¿se mudó? ¿dónde te mudaste? en la provincia este es mi negocio nos fuimos allá me pidieron toda la vida el peronismo de la capital ¿los conocés a todos? a todos a todos a todos a todos a todos a Alberto hace 30 años ¿con qué empresa te mudaste? ah no, se me confundió perdón escuchame una cosita y vos que conocés a todos los peronistas de la capital federal como los que son un poco los que van a llegar ahora ¿no? los que acompañan a Alberto ¿no? sí, claro como vos que los conocés si se me permite de potrillo los conozco a todos de la época había dos agrupaciones con Grosso el último jefe político que tuvo el peronismo en la capital fue Carlos Grosso ¿el último o el actual? no, no, no no, no no, no, no el último jefe político que tuvo el peronismo fue Grosso de capital y él se basaba con dos grandes tres grandes estructuras organizacionales del peronismo el fútbol a una de vaque y demás pero eso era un tono modelo ¿y la otra victoria? victoria que era de estos muchachos no, era de toma era vaca toma y Arguello de alguna manera el que expresaba Arguello, Valdez ahí Alberto Fernández era alguien que acompañaba esa estructura estamos hablando claro estamos hablando de la época que éramos todos estudiantes yo era presidente de mi centro de estudiantes Arguello estudiaba Derecho Valdez también un amuno había uno de los tantos un amuno que estudiaba Derecho todo eso conformaba la estructura de juventud universitaria peronista se llamara JUPO se llamara como se llamara en los 80 estamos hablando claro estás hablando de los 85 en la interna Cafiero Menem vos jugás con Cafiero o con Menem? Cafiero nosotros jugábamos en la estructura de Grosso Grosso acompañaba no era la renovación no estaba tan claro después hubo un sesgo socialdemócrata que en ese momento no se veía porque la gran introducción de la socialdemocracia como estructura de pensamiento se da como Alfonsín se da como Alfonsín que es portativa lo que pasa es que Alfonsín ya era un tipo que había caminado el radicalismo y si bien tenía toda esa penetración ideológica de la socialdemocracia él tenía una práctica un amigo peronista pero estaba con Pugliese con Trócoli con Estorani viejo o sea a eso no había por tanto de lo que le viniera entonces en el día a día era un radical radical por eso quiso destruir al movimiento obrero con la ley Mucci fue un hallazgo ¿quién fue? este fue el que puso el otro día lo de Alfonsín que se quedaron ¿vos fuiste? muy bien fue extraordinario porque esa parte de Alfonsín de los dos demonios está señalando al profesor los dos demonios no pero si Alfonsín loco Alfonsín primero que fue un gobierno un desastre en términos económicos y cuando empezó lo primero que quiso hacer fue destruir el movimiento obrero argentino pero una cosa de loco con la ley Mucci y después la voló a la teoría de los dos demonios pero que están todos locos así que sos oyente de nuestro programa pero siempre ese es flaco yo lo escucho no te digo que lo escuchas manda mensajes siempre manda mensajes regularmente el otro día lo corregí al de que me lo encontré con Vudú muy bien muy bien pero que viene suele venir acá ¿a quién con la gente? cuando el tema de ¿a lo que me llaman? Artemio Artemio me lo encontré el jueves el jueves ¿estuviste en esa isa? si me dijeron que una mesa una mesaza picante una mesa escucha Julio Miguel Amado Guillermo Artemio y no sé qué más había unos pibes de la cámpora había unos pibes de Nuevo Encuentro y después estaba Lali la esposa de Vido estaba el hermano de Vido nos terminamos sacando fotos todos con todos obviamente después nos vamos y los muchachos quedan adentro pero al menos ¿tienen que salir rápido? pero no hay duda ¿es uno de los reclamos que vas a hacer a partir de diciembre? no bueno está en la conciencia ya está eso es lo que va tipificando a mí me parece que de eso no hay ninguna duda no podemos ocupar de Lula y no ocuparnos de de Vido me parece que es un absurdo es una cosa que no tiene ni pie ni cabeza pero yo todo eso primero la patria después el movimiento por último los hombres y todos vamos a hacer los esfuerzos que tengamos que hacer cada uno manteniendo los silencios ¿cuál es mi esfuerzo? y mantener el silencio vos tenés que dejar carretear por ejemplo cuando yo dije a los 15 días que Macri te iba a sacar la comida de la boca un empresario amigo se me enojó me dijo pero no lo dejás ni carretear a este hombre está mal lo que estás haciendo ahora hace un año vino y me dijo che pero ¿cómo la viste a los 15 días? es verdad que los análisis tuyos tienen un valor predictivo que es tremendo porque vos empezaste a marcar muchas diferencias en el año el año 2016 yo con tus análisis políticos tengo diciendo te quiero disipar diciendo por ejemplo vos llegaste a decir que la fórmula de oposición la tiene que encabezar o Pichetto o Cristina el que esté mejor de salud en aquel momento y dos siglos sosteniendo hoy hubiésemos sacado cerca del 60% de los votos entonces todas las decisiones que tenemos que tomar eran fáciles sacamos el 48% no nos votaron las fuerzas armadas y seguridad no nos votaron los sectores religiosos nos votaron menos que con Scioli a pesar de que todo el mundo dice que es un balostash y terminamos 48-40 mirá si tenía razón cualquiera de los dos si la situación económica está tan estrecha pero para eso tenemos que aceptar que lo que hay que evitar es la hiper crisis porque el problema es que si la hiper crisis esto es la anomia no hace parte del marco de análisis entonces todo te parece que tiene una vuelta de tuerca más claro cuando yo digo Bolsonaro está generando esto porque es un pirucho o porque en realidad está generando cuando el tipo dice estamos preparados para lo peor y es un capitán del ejército que lo peor es romper el Mercosur si el Mercosur es una cosa reciente en términos históricos que es estar preparado para lo peor bueno claro después le salen los de verdad en Brasil y se pararon a mano para un poquito para un poquito ahora cuando uno sigue la trayectoria de análisis de Bolsonaro no hay ninguna duda que el conflicto venezolano no le alcanza rápidamente quiso instalar el conflicto venezolano y le dijeron que no pero aparte ese es un conflicto de otro orden ese conflicto está arriba arriba ese es un conflicto de segundo orden en el primer anillo que es Trump Putin y el Papa ahí hay un anillo ese es un conflicto metido ahí no es un conflicto de Trump Trump necesita un conflicto propio claro cuando yo Trump no Bolsonaro perdón cuando nosotros decimos en la campaña mire vamos a armar la cuarta fuerza armada que es la infantería de Marina no dependiendo de la Marina sino porque el combate de Costa es un combate absolutamente distinto al combate no pero no pero esto de hablar cómo va a ser de qué están hablando claro ahora cuando lo de Bolsonaro empieza a caminar y te agudiza las contradicciones innecesariamente y vos a su vez le das el marco para agudirse che pará un poquito cómo viene esta historia a dónde quiere llegar pero vos ves la posibilidad de una guerra con Brasil yo te dije un conflicto a dónde va a llegar yo te digo a vos mirá en la historia contemporánea este esquema de que vos cohesionás lo interno generando un conflicto externo es el ABC de los últimos 300 años ¿está bien? quiero preguntarte para terminar no dije guerra no 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 desde que subió Bolsonaro que hicimos el análisis nosotros cada vez que Bolsonaro hace una declaración se me llena el teléfono de mensajes diciendo che otra vez estás y yo digo miren no quiero acertar de la misma manera que le dije y se lo dije públicamente tío Alberto si vos querés equisner no tenés otra alternativa que trabajar de dual ley y yo te voy a acompañar con mi humilde silencio a partir de que vos asumas tenés 60 90 días que salvo en sectores reducidos no va a molar tenés tenés el derecho carretear todo lo que hagas ahora después uno tiene el derecho a defender primero la patria por eso volviendo a Bolivia volviendo a Chile si nosotros tenemos un proceso de anomia tenemos una situación muy compleja mucho más compleja de que si hay alguien que manda o que no nos guste por eso digo una dictadura militar un golpe de estado ya sabemos cómo termina si llegas vivo ya sabes cómo termina es algo conocido lamentable pero conocido está dentro de los marcos de análisis que el litio que esto si vamos por la anomia acá tenemos un lío bárbaro no hay nadie vivo que sepa cómo se ordena un proceso de desorden monumental si sabemos que algo se va a ordenar claro si sabemos que se va a ordenar y se puede ordenar de manera xenófoba o se puede ordenar de manera inclusiva el nacionalismo de inclusión somos nosotros pero no se pudo expresar esto en las PASO se tendría que haber debatido esto esto no es una discusión entre los socialdemócratas y el neoliberalismo porque eso terminó esta era una discusión entre el nacionalismo de exclusión y el nacionalismo de inclusión ahora no se pudo hablar y de esto no se habla entonces hasta que asuma el tío Alberto vamos a hablar del nacionalismo de inclusión porque si en lo que ordena y no hay ninguna duda a la salida de la anomia es el orden y eso no hay duda el orden puede ser de exclusión o de inclusión y el orden de inclusión somos los peronistas bien Guillermo quedó pendiente de la pregunta ¿cómo ves entonces a los dirigentes de la capital federal que van a acompañar a Alberto vos que los conocés históricamente teniendo en cuenta que es la descripción que vos hacés que es el momento social histórico tan pero tan complicado vos que los conocés le ves el temple la trayectoria la expertise o para poder sumir estas condiciones lo fundamental es Alberto los demás no tienen Alberto es el que tiene que ordenar yo me acuerdo en los viajes en el tango de que Kirchner caminaba todo el avión y al que estaba durmiendo le pegaba un coscorrón en la cabeza humilde no quería nadie durmiendo y el que no tenía reuniones de trabajo tenían que estar leyendo y estudiando y si se bancaba que todos hablaran con todos y él se sentaba escuchaba lo que se estaba hablando si no le gustaba se levantaba y iba a ir a otro lado todo el mundo en actividad incluso en el avión yo creo que no hay ninguna otra alternativa que trabajar 14 horas por día hay que trabajar 14 horas por día y en la dirección correcta yo de los compañeros me parece que que te voy a decir del Gordo Valé de Arguello yo los conozco a todos pero no pasa por ahí pasa porque tenés que ordenar los desequilibrios macroeconómicos y ahí y ahí donde quedó pila y hueso por eso era tan importante que el presidente electo sea el elegido tuviera ya viste vos elegís el equipo el técnico pero la cancha que ya esté prolija para que puedan entrenar ahora si tenés que empezar arreglando los pozos de la cancha que haces con Messi le pagás el suelo y no podés jugar Guillermo Moreno ha pasado por nuestro programa muchas gracias por venir hacía mucho tiempo teníamos ganas que vengas te vamos a volver a invitar antes del 10 de diciembre entonces porque después de diciembre te llamás a silencio durante 60 después del 10 de diciembre por 60 90 días lo que vamos a hacer no vas a hablar públicamente voy a hablar de política internacional hablaremos de otros temas y obviamente vamos a rozar la Argentina pero Alberto tiene derecho a carretear 60, 90 días la famosa primavera no, no ya ni la tiene ya la terminó la primavera ya la terminó arranca en verano ya está ya va a tener una de miel no, ya terminó terminó en el momento que dijo que el dólar a 60 estaba bien cuando él dijo vos tenías este chico Álvarez Agis que dijo imagínense el dólar a 45 está bien a 60 está re bien ¿te acordás? tras cartón sale Alberto a decir el dólar a 60 está bárbaro y ese bueno en ese momento se terminó la primavera ya está cuando vos clavaste un dólar como presidente electo y el mercado te lo llevó en el contado con liqui a 83 y ahora está hoy no sé a cuánto estará 78,20 muy bien ahora está 78,20 bueno ya está contado con liqui ya está o sea vos decís bueno está listo ya te fuiste 30 puntos arriba entonces estas son las cosas que hay que evitar Guillermo muchas gracias gracias ha pasado Guillermo Moreno transmisiones de podés saludar a los mis seguidores fuerte abrazo peronista y yo le voy a decir una cosa no hay posibilidad de revolución sin el peronismo en realidad con esto socialdemócrata es más o menos es como un café con leche no pasa nada con estos ¿a qué te refieres con estos socialdemócratas? es bueno ¿por qué los señales de la Rosa Viñecki? hay una canción ya me vi una canción extraordinaria que estaba escuchando el otro día de una señora que yo no sé si es la Pantoja que se yo tiene el problema de su amante tiene novio o marido y amante entonces ella habla con sí mismo y le dice es que vos que sos mi marido sos mi puerto el problema es que el otro es el viento muchachos para ser el viento solo el peronismo por lo menos es que el otro Kcek wecan de su amante y com es que el otro de su amante es que el otro